Para los jóvenes entre los 18 y 21 años de edad que quieran prestar el servicio en la Fuerza Aérea Colombiana, les llegó la oportunidad. Este 27 de octubre se estará adelantando la jornada de inscripción en el archivo departamental de Valledupar. Sí, correcto. En este momento están abiertas las inscripciones para ser parte del cuarto continente del 2022. Este continente inicia el servicio militar el próximo 29 de octubre. Pero para ello, esta semana me encuentro acá en Valledupar realizando difusión, divulgación e inscripción para los jóvenes que desean prestar el servicio militar, definir la situación militar con su Fuerza Aérea. El próximo jueves 27 de octubre, a partir de las 7 de la mañana en el archivo departamental del Cesar, detrás de la gobernación, allí vamos a estar realizando la jornada de exámenes de aptitud psicofísica totalmente gratis para estos jóvenes que estén entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, sin antecedentes judiciales, que acrediten nacionalidad colombiana y que tengan como mínimo sexto grado de bachillerato, se pueden presentar a esta jornada para definir la situación militar con su Fuerza Aérea colombiana. También me mencionaba que iban a hacer también una charla o para que también iban a una convocatoria para las mujeres. Sí, correcto. En estas jornadas de reclutamiento aprovechamos también para atender a los jóvenes y señoritas que estén cursando grado 11, que sean bachilleres, que estén entre 16 y 21 años y que estén interesados en hacer parte de su Fuerza Aérea colombiana. Aprovechamos esta jornada para realizar una charla de inducción, aclarar dudas referente a los procesos y divulgaciones, convocatorias que apertura su Fuerza Aérea colombiana para ingresar y hacer parte de la institución como tal. La persona que quieran hacer parte. Esta va a ser el único día, el próximo jueves, no hay otra oportunidad, digamos que para que ellos puedan hacer parte de la Fuerza. El jueves, 27 de octubre, 7 de la mañana, Archivo Departamental de César, jornada de exámenes de actitud psicofísica totalmente gratis y charla de inducción y aclarar dudas para cursos regulares, escuelas de formación. Estos jóvenes que aprueben la jornada de exámenes médicos el 27 quedan citados para iniciar el servicio militar el 29 de octubre. Eso quiere decir que la segunda oportunidad para los jóvenes que no se alcanzan a presentar el 27 sería el 29 de octubre, pero ya nos transportaríamos al comando de combate número 1 y allí se les realizarían los exámenes en la unidad militar como tal. Bueno, los jóvenes que se incorporan a prestar el servicio militar, en las primeras seis semanas reciben la primera fase de instrucción. Posterior, inician su capacitación en la parte de seguridad aeroportuaria, recibiendo cursos como bombero aeronáutico, guía canino, operador de medios electrónicos y diferentes capacitaciones enfocadas a seguridad aeroportuaria. Adicional, para los jóvenes que ingresan sin ser bachilleros, les brindamos las herramientas para avaliar el bachillerato como tal. Durante el servicio militar, les son subsidiadas sus necesidades básicas en cuanto a alojamiento, vestuario y alimentación. Son afiliados al sistema de salud de las fuerzas militares. El tiempo que ellos están con nosotros, o pues que están con su fuerza aérea colombiana, prestando el servicio ya sea en modalidad bachiller 12 meses o no bachiller 18 meses, esta semana les son computadas para pensión. Una vez el joven termine de prestar servicio militar, ingrese a cotizar pensión ya en el sistema laboral común y corriente. Entonces, pues es una gran oportunidad para, uno, definir situación militar, dos, capacitarse en la parte de seguridad aeroportuaria y tres, ratificar esa vocación de servicio para aquellos que quieran seguir carrera de oficial o suboficial dentro de su fuerza aérea colombiana. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo.